Y a mí lo que más me preocupa, personalmente, es el número de asesinatos de los firmantes de la paz, 406. ¿Y por cuenta de quién? De muchos factores, pero también por cuenta de las disidencias, de las llamadas disidencias que están ejerciendo violencia en los territorios y contra los firmantes de paz. Y aquí tengo que hacer un reparo, un reparo serio. Yo creo que el peor error estratégico, bienvenido, doctor Leiva, el peor error estratégico que ha cometido este gobierno fue darle patente de corzo a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC-EP. Y no solamente como las FARC-EP, sino como el Estado Mayor de las FARC-EP. Porque el acuerdo que hoy estamos celebrando, hace siete años, ese acuerdo lo firmamos, los firmantes de paz, Rodríguez Londoño, este servidor y por cuenta del Estado para que las FARC dejaran de existir como grupo armado. Y dejaron de existir. Entonces nadie entiende cómo nuevamente aparece las FARC-EP y el gobierno les da patente de corzo. Eso es un error estratégico muy serio, que no sé cómo lo van a solucionar con la comunidad internacional. Y como lo hemos advertido desde un principio con mucha amabilidad y con mucho respeto al propio presidente Petro, que infortunadamente nos había prometido que venía hoy, pero acaba de anunciar que no viene. Con mucho respeto se lo dijimos, que la paz total no opaque la implementación del proceso de paz con las FARC. Porque la implementación del proceso de paz con las FARC es una condición fundamental necesaria para que cualquier otra paz pueda prosperar. Si no se implementa el acuerdo que firmamos con las FARC, cualquier otro intento de paz nace muerto. Que por favor entiendan eso. Por eso la importancia y la insistencia en la implementación del proceso. Y ahora que está de moda el gran acuerdo nacional, con lo cual yo estoy de acuerdo, este país necesita acuerdos, necesita que entre contrarios se hablen, se trancen soluciones a los problemas. Ese gran acuerdo nacional, que ojalá prospere, debe contener como uno de sus puntos la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Con solo hacer eso, se lo dijimos a Duque, se lo he dicho nuevamente con el mayor respeto al presidente Petro, con solo hacer eso, ya el gobierno pasaría a la historia. Porque ahí están todos los temas que preocupan al país, todos los problemas que estamos enfrentando. El problema del agro, del atraso en las zonas rurales, el problema de la participación política, el problema de seguridad, sobre todo en esas zonas, el problema del control territorial, la lucha contra las drogas. Todo está en esas 320 páginas del acuerdo. Con implementarlo solamente, este gobierno pasaría a la historia. Y todavía hay tiempo. Faltan ocho años dentro de los 15 que pactamos para que se implementara el acuerdo. Vamos, el año entrante, en la mitad del camino. Bueno, hay oportunidades de rectificar y yo espero que el nuevo Comisionado de Paz venga cargado de decretos y de presupuesto para volver a nombrar un responsable de la implementación, que ha sido una de las graves fallas. No hay quien responda por la falta de implementación. No hay una estructura, no hay presupuesto. Por eso, si se logra que ese nuevo Comisionado venga con ese decreto y nombre una persona que no dependa de él, que tenga autonomía, que tenga poder y presupuesto, va a encontrar el apoyo absoluto de los firmantes de lado a lado y lado y del pueblo colombiano. Y eso sería una gran solución que yo pensé que el Presidente Petro nos traía el día de hoy. Pero se lo pedimos desde aquí. Por favor, Presidente Petro, haga eso, que con eso usted va a pasar a la historia. Y la JEP, la JEP ha tenido un gran reconocimiento internacional. Su Presidente ha dicho con razón que respeten la JEP, de la oposición y del propio gobierno. La JEP es una institución independiente creada con unos mecanismos también subgéneres, la forma como se escogieron los magistrados, las entidades internacionales que intervinieron para que esos magistrados estuvieran ahí. Y hoy tenemos que decir que ha hecho una labor muy importante, mucho más allá de cualquier tribunal que se haya formado o impuesto, porque realmente los tribunales los impone la comunidad internacional. Aquí fue creado por las mismas partes. ¡Gracias! Gracias.